Música Oye niño pero échame de pimienta, oregano, todas esas cosas que llevan porque yo soy cocinero yo lo sé Échale un poco, échale más, otro poquito, ay bendito no me sabe mal, que rico está esto Música Échame la salsa, tomate buen comino y sal, échame la salsa, tomate buen comino y sal, para ti Oye Ay pero que rico está este pavo caballero, que si pasa lo veo Música Échame la salsa, tomate buen comino y sal, échame la salsa, tomate buen comino y sal, échame la salsa, tomate buen comino y sal, échame la salsa, tomate buen comino y sal Oye mi tilante me lo tomaré que quiero probar el pavo, el pavo, el pavo, ay que rico Música Échale de todo chica Música 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 Música